¡Hola! Hoy os vamos a contar el cuento del caballero de la armadura oxidada. Trata sobre un caballero que vivía en un reino con su familia y era conocido por su maravillosa armadura. Durante años se había esforzado por ser el caballero número uno del reino. Su mujer, Julieta, y su hijo, Cristóbal, le veían poco porque estaba demasiado ocupado, probándose su armadura y admirando su brillo, matando dragones o rescatando mamicelas, hasta que se quedó literalmente atrapado en su armadura. He intentado deshacerme de esta armadura de mil maneras diferentes. Hasta he probado con un guerrero, pero soy incapaz. Me han hablado muy bien de un mago llamado Merlin, que vive en estos bosques, pero llevo meses buscándolo y no lo encuentro. ¿Hay algún mago en la sala? Yo soy Maga y conozco a Merlin, pero creo que puedes solucionar tu problema por ti mismo. No puedes continuar viviendo y pensando como hasta ahora. Tendrás que transitar por el sendero de la verdad. No parece fácil. ¿Qué conseguiré cuando llegue al final? Se trata de lo que no tendrás, la armadura. Está bien. Esta cabina contiene la clave para abrir tres castillos que bloquearán tu camino. Silencio, conocimiento y voluntad. Eso es. Las lágrimas de los auténticos sentimientos me liberarán de esta armadura. ¿Conseguirá el caballero liberarse de la armadura que le ha imposibilitado abrirse al mundo? Pero veo eso. ¡Viva! ¡Gracias! La armadura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.